Como dijo tía Yuli No, como decimos uno, dos, tres, ya Más que me asustaron los cuetes porque de repente lo escuché ¿Los cuetes? Sí ¿Nos va a reventar uno usted? Ay, bien, siendo con ganas de comprar que sea uno Ah, pues vamos entonces a abrir No sé cómo le voy a hacer Ajá, ¿por qué? Porque yo le tengo miedo a los cuetes ¿Le tiene miedo? Sí, o este, bueno, en toda mi vida, la verdad Si el caso ha reventado uno, dos, pero es lo más chiquitito Ajá, es lo más chiquitito, de asentado Sí, porque, bueno, dicen que eso no hacen nada Ajá, ya imagínese uno grande Ay, no, yo lo dije como explotan, yo les tengo un gran miedo Sí Y ahora que yo los voy a reventar, ¿no? Dios me guarde Sí Pero sí, voy a ver si compro uno para... Papá, ahí los hace y acabo de revienta Sí, sí, vamos a animarlos a ver cómo... Cómo se revientan los cuetes Ajá Para mí no le tenemos miedo Sí Sí Hola Ya la vamos a ir a comprar Sí Vamos a ir a buscar Sí A ver si la encontramos Sí Ajá Ajá, don Franklin, ¿los alcanzó? Sí ¿Se los había quedado? Sí ¿Cómo no los va a alcanzar? ¿Cómo que no los va a alcanzar? Sí ¿Cómo que no los va a alcanzar rápido? Sí, como no los va a alcanzar, nosotros caminando y en las motos Sí Ajá 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 Sí, la verdad que sí, es bien con los chitos. Bueno, entonces me alcanzas. Vas, está bien. Ya lo alcanzamos. Ya lo vamos a alcanzar. Ya lo vamos a alcanzar. Sí. Solamente que corramos detrás de él. ¿Cómo? Entonces vamos a correr. Sí, sí. Pues aquí andamos, que nos mandó Don Angelito. ¿Cómo va? Don Angelito nos ha mandado a buscar a Don Pampi. Ah, Pampi es. Gracias a él nos damos descanso. Sí. Muchas bendiciones para él, porque la verdad que a todos nos regaló nuestra canasta. Sí, a todos. Por eso Dios lo va a bendecir muchísimo y le va a dar el triple. Sí, el triple. El triple de todas las bendiciones que él da. Sí, a cada una de las personas y a nosotros también. Sí, sí, así es. Sí, sí, así es. ¿Está bien lejos para llegar abajo? Sí, está bien lejos. Un poquito. Sí, la verdad, está algo retirado. Ajá. Pero bien que andamos haciendo ejercicio. Es lo bueno. Sí. Es lo bueno. Sí, lo bueno es que llevamos una compañía todavía. Sí, gracias a Dios que nos quedamos solas. Hola, ¿cómo es su nombre? Wilber. Wilber. Siempre la compañía. Sí. Es lo único que quedó. Se fue de Don Franklin. Sí. Ay, mi hermana. Ajá, su hermana. Ella venía para ser acompañada. Él es primo mío. Usted es prima de Dani y Juli. Sí. Qué bien. Los anda acompañando. Sí, sí. Él nos dijo que... Bueno, me dijo que iba a venir para que no vinieramos solo nosotros. Ajá. Ajá. Sí. Así es que por eso vino a ser los compañías. Sí. ¿Será que ahí viene Don Pampi? ¿Será que ahí viene? Don Pampi. Un colochito. Don Pampi. Sí. 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 Él no sabe que para la casa de él íbamos a ir. Cabal, mire. Más no sabe que para ahí íbamos. Sí. O sea, lo que él no tiene ni idea que es una sorpresa. Cabal. Él no tiene ni idea que para la casa de él íbamos, mire. Le llamamos para pedirle auxilio. Ajá. Sí. Pero... Bueno, ahorita le vamos a decir que nos lleve a transmisión, ¿vale? Sí. Ya, dice. Ya, dice. Ahí seguro, ahí. Ya, dice. Y. 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 ¡Ha! 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 ¡Ay, al vato aquí, al vato! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Ajá! ¡No, un vato, un cento! ¡Impete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dice que lo mandaron a buscarlo al colochito. Lo mandaron a buscar al colochito. Miren estos grandes colochos que le cuelgan ahí. Sí, es que por ahí estaban diciendo, queremos ver los colochitos. Queremos ver esos colochitos. ¿De dónde? ¿De dónde mire los grandes colochos que le cuelgan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? o sea sólo la canasta por eso va a estar bendecido con la canasta pues por eso aclarando no más ajá ni a julie le va a hacerla entre sí no que la modele allí no de parte de un ángelito de canadá no mude en el ayuntamiento usted quiera como se la va a llevar para su casa así anda pobrecita así se va a ir para su casa vamos pues la voy a ir alumbrando lo vamos a ir a dejar a la casa ya pedimos permiso ya regreso ya pedimos permiso no se preocupe allí no es que es para verlo como modela la canasta pues sí lo creo ver como lo modela mi traje de gala su traje de que? mi traje de gala de gala? mi traje de gala mi traje de gala mi traje de gala ya no ya está pasando ya está pasando mira la tía yuli bien guapa anda o cree? estrenando pues sí estrenando anda la tía yuli ¿quién la mira? gracias que me hacen un favor no un favor mami mira de sí pues sí toda la mira toda la mira toda la mira miren sí sí la mira sí la mira sí la ando yo fácil sí la ando yo fácil pero ya ves ya ves como la modela ya hay para allá y ahora a usted le tocó está pobre ha ido a pasear lo importante es que ya la anda usted modelando modelando cargando bueno lo vamos a ir a dejar hasta su casa hasta su casa lo vamos a ir a dejar ahorita para que ya no ande paseando para que ya no ande paseando para que ya no ande paseando vacío no oiga su vigilante no 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 ahí hay carne que bárbaro ahí hay carne no sé así no 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 pero mire que bonito tiene don colachito ah mire como la nueva yarda esta luchita ajá ni a yuli bien bonito tiene kivas sí aquí ya está esperando los regalos pero ya le cayó el primer así se ve mejor así sí ajá don pampi que le quiere mandar a decir a don angelito de canal pues que la verdad hay que gracias porque o sea me lo esperaba me lo esperaba como siempre que me lo esperaba porque un amigo pues sí que venga tan lejos que venga tan lejos que venga tan lejos que venga tan lejos mira a buscarlo y sabe que hace poquito estuve una semana de domingo y me está diciendo que estoy de navidad y como todo y todo pues sí ¿cómo está? ajá agradeciendo a tu angelito por la que tiene la luchita para que mire y para usted también y para usted también para mí sí mi amigo te fuerte y poderoso para que está más fuerte todavía no no va que se lleva sí 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 bueno entonces vamos a despedir este vídeo saludito para todos los suscriptores muchas bendiciones saludando gracias y feliz navidad muchísimas gracias muchísimas gracias se le agradece de corazón ok salud salud emir salud emir no está ocupado está ocupado adiós 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 emir saludos 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 Gracias.